¡Hola monstruos verdes! Creación de ellos y bienvenidos a ustedes a su canal, mi nombre es Brenda y hoy les traigo el tag de la mascota Y antes de que se me olvide, pues este tag me dijo Steri que lo hiciera, entonces te voy a taggear amigo, aunque yo sé que tienes puro gatito Ojalá lo puedas hacer para que nos presentes a cada uno de tus gatos, yo iba a ser el del Mishi, pero la verdad es que no quiero dejar a un lado a mi perrito Que pues como ustedes saben tengo un perrito y tengo un gatito, entonces pues vamos a hacer el tag, así que comenzamos con el video Número 1, nombre de tu mascota, les presento a Lawin y les presento a Chanchan, Chanchan posa mi amor No, les gusta la cámara chicos, lo he tratado de que sea famoso en TikTok y no quiere Número 2, que raza es, es un salchicha mi bebé, es un salchichón mi Lawin Chanchan, no sé que raza sea, Chanchan este, nunca lo, nunca manchó, es raza tal, no sé si sea de raza Número 3, cuánto tiempo llevo con ellos, llevo con Lawin 7 añitos, Chan lleva conmigo este, casi 8 años Casi 8 años traerme un bebé conmigo, verdad papi, vean su cara Número 4, cómo obtuve a mis animalitos, a Lawin lo obtuve este, por medio de un amigo, un amigo este, tuvo, bueno un amigo tenía un perrito, dos perritos salchichos puros O sea, eran salchichos muy bonitos, este, y tuvieron una camadita, si encuentro la foto para dejárselas por aquí como, este, en donde estaba y todo eso Y me mandaron un mensajito y me dijeron, oye Brenda, que es que vivimos en casa en Funapilla, tú sabes Y este, este, le darías hogar a este perrito y le dije, pues sí, sí, sí le voy a dar hogar al perrito, como de que no, no la besé a mi mamá Me fui un, entre semana, me fui y recuerdo perfectamente Y le dije, mamá, ya tenemos nuevo mascote, y mamá casi le dio infarto, pero es su adoración de mi mamá, Lawin Este, entonces, está bonito, está bonito ¿No ves este hermoso gato? Les voy a contar Era mi cumpleaños y, este, mi hermano me concedió ir a Aguascalientes Entonces, este bebé me lo dieron en Aguascalientes Él es hidrocálido, él viene de Aguascalientes Me amó su cara de maldita sea Y este, me lo dieron de regalo de cumpleaños Y mi mamá me dejó tenerlo De hecho, venía hasta con moñito A ver si encuentro la foto y se las dejo aquí, ¿vale? Venía con un moñito rojo Está hermoso, mi gato Comida favorita de tus animales De Lowi es, por ejemplo, todo lo que es verdurita O le encanta lo que hace el pollo Pero el pollo no se lo damos porque le hace muchísimo daño en la pancita Este, nada más ahí una vez al año, pues sí le regalamos un pedacito Pero lo hace, pero él ama la lasaña, chicos La ama, la ama, la adora, la tesora Una vez pedí una lasaña Y la dejé encima de la cama Era cuando Lowi todavía no estaba Y Chan Chan podía andar un poquito más libre Checando qué es lo que estaba haciendo Pues resulta que ya estaba dentro de la lasaña Y le hacía Miam, 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 miam Miam, miam, miam Cuando estaba comiendo la carne Era súper, súper, súper gracioso 6. Característica divertida de tus animalitos Bueno, la característica divertida de Lowi Es de que, por ejemplo, cuando está muy emocionado Sonríe, siempre saca sus dientitos O, por ejemplo, saca la lengua Cuando se emociona mucho O cuando está muy como, no sé Como que le toman mucha atención Hasta se pavonea todo Y saca la lenguita así Te los voy a dejar por aquí Para que ustedes lo puedan ver Es la fotito que le tomé Tú le dices, dame 5 Y te das 10 patitas Porque lo enseñé a contar mal Con el gato se llevaba muy bien De hecho, aquí les voy a dejar una foto Pero hubo algo de que ya Las morditas de Lowi Pues ya como que ya no le gustaron a Chan Chan Y ahorita ya se repelen Entonces tienen su horario Por ejemplo, Lowi sale una hora Y Chan Chan sale otra hora Pues para que no haga ese conflicto entre ellos La característica divertida de Chan Chan Es que él no salta bardas Y así no me lo matan, chicos Es porque los gatos salen en la noche Y este gato no sale Parece perro Maúlla Su característica divertida es que maúlla Para que le demos de comer Pero si le damos en otro lado Donde no pueden comer palomas y cuervos Se enoja Y se vuelve rebelde Hasta que les echamos en el domo Para que los pajaritos puedan venir A comerse sus croquetas Él come poquitas Y le deja tantito a los pajaritos Para que se los coma O sea, él no come Él no mata a las palomas Ni mata a los cuervos Él es muy amable Él, 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 este Él les da de su comida ¿Verdad, mi amor? Siete ¿Qué significa mi relación con mis animales? Son todo para mí Cada uno tiene una parte especial Desde el Poppy Que ya no lo tengo conmigo Hasta Chan Chan Que este Ha sido Una locura tener un gato Pero es el gato que más me ha aguantado Y lo amo con todo mi corazón Este Y Lowi Lowi es una parte increíble Es como Como mi compañero de risa De lágrimas Ahí está siempre Lowi acompañándome La ocho Memores favoritas La favorita de Lowi Es que él nunca se acostumbró En una cama para perritos Entonces cuando estaba más chiquito Se dormía en una canastita Porque pues no tenía el dinero Para comprar una cama, ¿no? Y como estaba súper chiquita Aquí les voy a dejar la canastita Siempre se paraba así Este En la canastita Y la mordía toda Y la terminó destrozando todita Este Esa es mi memoria favorita Mi otra memoria favorita Era Es cuando Cuando este Bañaba mis tres animalitos Este El gato también lo tengo que bañar Porque el gato es como un Un perro más El gato no cuenta como gato Es un perro Porque no sale No se brinca No nada Yo les tengo para ustedes Es que Chan Chan Bueno Antes estaban aquí Al lado de mi casa Construyendo Y la dueña tenía una gatita Era un color blanco Con negro Creo Si te encuentro la foto Se las voy a poner aquí Esa gatita que está ahí En el domo Este Era de la vecina Entonces la gatita Se venía a ver a Chan Chan Aquí Y traía a la novia Aquí a la casa Chan Chan Como que mi vecino No es tan amable Y tenía miedo de que Porque son como cuartos en renta Entonces yo tenía miedo De que mi Chan Chan Me lo Si me lo matara O algo así Entonces le puse Ahí le tapé la bardita Para que él no brincara Y pues ya no brincó Pero él iba a ver a la novia Entonces como la novia Vio que ya no iba Pues venía a la casa Se brincaba la novia Y se quedaba aquí en la casa Obviamente yo les tengo Mucho amor a los gatos Y obviamente no les iba a hacer nada Este Y esa foto Que ustedes están viendo Se la La tomé Este Detrás de la ventana Porque cuando veía Que yo salía Allá para el patio Este Se iba Así como que Ay no mames Ahí viene la madre Y entonces Venía consecutivamente La novia de Chan Chan Aquí en la casa Y es de mis Saguenotas favoritas O bueno Así que pasó Con esa gatita Luego la doña Se tuvo que mudar A otro lugar Y no se volvió A ver con Chan Chan Podos de tu mascota El de Lowi Es este Gordo Gordon Blue Este Es Lowito Es Salchichón Es El que más utilizamos Es gordito Y yo le digo Gordon Blue Vámonos O papi Le digo papita Y les Hola Youtube ¿Cómo están? Los apodos de Chan Chan Son Chan Chanudo Chanchoso Número 10 ¿A qué le tiene miedo Lowi? Yo creo que Lowi No le tiene miedo A nada Lowi Bueno si Estar solo En el cuarto Entra como En modo Este Entra como En modo Raro Y este Y empieza A entrar Al baño Y a destruirte Porque pues dice ¿Cómo crees Que me vas a dejar Solo? Ya no vas a venir Ese Es su miedo ¿No? Tiene miedo Chan Chan A salirse a la calle Aunque ve la puerta Abierta Chan Chan No se acerca Chan Chan le tiene miedo Al agua Chan Chan le tiene miedo Al agua No le gusta ¿Cuál era tus mascotas? Lowi Se le puso así Que es mi perrito Salchicha Porque Este La eligió Manuel Y Este Pues se quedó Lowi Este Porque la amiga De mi hermano Tenía Este A un gato Que se llamaba Chan Chan Y me dijo Pues ponle Chan Chan Como el de La chava esta Y le dije Va 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 Me gustó Chan Chan Y se quedó Pero nunca Se me ha hecho Tener un animalito Que se llame Satanás Y pues ya amigos Ya es todo Por el día de hoy Ahí Este Díganle a Eric Que por favor Haga el tag Para conocer A sus gatitos Y pues ya Yo creo que les voy a contar Lo que pasó Con Lilith Y le puse Lilith Porque me gustan Mucho Este Los nombres Así Raros Satanicos Por eso le quería Poner a Chan Chan Satanás Tenía un beta Que se llamaba Satanás Pero falleció No duran Y este Pues yo a ella La La padrine O la madrine Bueno más bien la madrine Y le puse Lilith Pero pues ya les contara A Eric Que pasó con ella Ella era novia Del Chan Chanudo Porque pues eran blancos los dos Y yo le dije que Era novia Pero pues si no es una cosa Es otra Mi Chan Chan no puede tener Novia Pero si chicos Espero que les haya gustado Díganle a Eric Que lo haga Please por favor Que queremos ver A sus animalitos Y pues Este Los dejamos Y quien lo quiera hacer Pues bienvenido Para conocer más De su entorno Este De Gatuno Perruno O todo junto Y recuerden que mi nombre Es Brenda Y recuerda que ya estamos En TikTok En Instagram Y en Facebook Para que nos sigas Recuerda que Somos de San Miguel de Allende Recuerda activar tu campanita Para que te avise Todas las veces Que nosotros subimos videos Y pues nada Esto es lo que tengo De que decir Cuídense mucho Lávense sus colitas Hasta la próxima Bye Ladies and gentlemen ¡Suscríbete al canal!